Y como dice Y vamos todos El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador y mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador y mi país Y como baila, como goza mis hermanos ecuatorianos Eso Yo sabía te conocí, en esta noche te cantaré Yo sabía te conocí, en esta noche me amaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador y mi país Y dando esa vueltita, dando esa vueltita Y donde están los que están tomando esa cerveza Baila, baila, baila bonito Baila, baila bonito Zopatean, zapatean Así como hace Ticto, mamita Eso bien bonito Así se nosa mi gente de Conérico ¿Dónde están mi gente de Conérico? ¿Dónde, dónde? Mi gente de Massachusetts Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Saltando, saltando A chulia a pie, mi hermano A chulia a pie Arriba, 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 arriba Y dónde están las damitas que están tomando esa cerveza, ven Por ese amor Y dónde están mis gentes de Susco ¿Dónde? ¿Y dónde está mi gente de Cuenta? ¡Eso! ¡Gosa, goza! ¡Eso, bien bonito! Así se baila con suspiros de amor en vivo Hasta el amanecer ¡Eso, maestro, manolito! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Suena, suena! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Cuidado, llamar y dirjame! ¡Y aquí, llamar y dirjame! ¡Eso! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Cuidado, llamar y dirjame! ¡Y aquí, llamar y dirjame! ¡Cuidado, llamar y dirjame! ¡Y aquí, llamar y dirjame! ¡I acá, cuide que voy a quitar! ¡Y acá, cuide que caipime! ¡Ya, cuide que voy a quitar! ¡Y acá, cuide que caipime! Dijese que me quería, me quise que te voy a amar Y que mi mamá me ha dicho, me hace engañar de guangrita Mentirosa, engañadora ha sido mamita Y dando esa vueltita, dando esa vueltita Y como dice Voy a llamar en el canguín, ya que llamar en el canguín Voy a llamar en el canguín, ya que llamar en el canguín Dijiste que me querías, dijiste que tú me amabas Dijiste que me querías, dijiste que tú me amabas Dijiste que me amabas, dijiste que me amabas Mirando esa vueltita se baila mejor, así, así mamita, así ¿Y dónde están los solteros? Así como los suspiros de amor, ¿no es cierto? ¿Y dónde están las solteras? Las cachudas Baila mamita, baila, baila Baila mamita, baila ¡Así! Música ¿Qué soy, manito? ¿Y dónde está el caballero que está bailando con la damita más hermosa? Arriba, arriba, arriba esa palma, arriba, 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 arriba esa palma, arriba, dice ¡Suena, suena! Pero sin llorar, mi hermano, bailarás nomás ¿Y cómo se canta? ¿Cómo se canta? Un poco de los de mi samba, tranquilo, señor Un poco de los de mi samba, tranquilo, señor Pensaste un poco de los que me hacen llorar Pensaste un poco de los que me hacen llorar Pensando en sus ojitos que me hacen llorar Y si tú no te acostumbras a mi chuma de chuchanqui El irse a mí está llorando por ti El irse a mí está llorando por ti Mientras que te soñemos las que me hacen llorar Pensaste un poco de los que me hacen llorar Y dando esa vueltita, dando esa vueltita Así Y los caballeros que están por allá, por el fondo Sírvase, mi hermano, sírvase Alzando el coro se toma todo, ¿no es cierto? Por ella la botella Ojos de los de mi samba, tranquilo, señor Ojos de los de mi samba, tranquilo, señor Pensaste un poco de los que me hacen llorar Pensaste un poco de los que me hacen llorar Y si tú no te acostumbras a mi chuma de chuchanqui Pensaste un poco de los que me hacen llorar Y si tú no te acostumbras a mi chuma de chuchanqui Pensaste un poco de los que me hacen llorar Pensaste un poco de los que me hacen llorar Pero sin llorar, sin llorar Si ella se va ¿Cuántas vendrán, no es cierto? Como sus penos de amor Una en cada estado Oso Goza, goza, mamita, goza Eso, mi hermanito, seguimos, 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 seguimos Y cómo no saludar para mi grande amigo Encalada por allá Eso baila, mi hermano Saludazo a mi gente de Cuenca De Río Bamba Chimborazo Suscar Cañar Todo Dice Con esta Con esta me pongo a tomar Hasta el amanecer Pobre corazón El tristecido Con la vida Con la vida Con el corazón El tristecido Con el alma Con la vida Con el corazón El tristecido Con la vida Que me dejó Que me dejó Ay, ay, ay Con el tristecido Pobre corazón El tristecido El tristecido Con el tristecido Con la vida Con el tristecido Con el tristecido El tristecido Con el tristecido Con el tristecido Encalada por allá Con el tristecido Encalada por allá Eso bien bonito Seguimos, seguimos Así se baila con sus tiros de amor Para qué ir al gimnasio ni nada Si está subiendo de peso Báile, zapatea, goza Con sus tiros, dice Ay, ay, ay Zapatea, zapatea Y como se canta, como se canta Yo canto, santo, santo Llorando como yo lloro Mi soledad Cantando como yo canto Bailando como bailas, mi amor Pobrecita mi huambrita Que hará, que hará Sentadita en la playa Sentadita en la playa Solito está Y dando esa vueltita Y dando esa vueltita Y ese pasito prohibido, mi hermano Así, así, así se baila, vea A la fiesta se viene a bailar y a gozar ¡Ese chula vida, mi hermano! ¡Ese chula vida, mi hermano! ¿Cómo dice? Cantando como yo canto San Juan, San Juan San Juan Guayando como yo lloro Mi soledad Cantando como yo canto Baza Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Canta conmigo Canta, canta, canta ¿Cómo dice? Pobrecita mi huambrita Que hará, que hará Sentadita en la playa Solito está Pobrecita mi huambrita Que hará, que hará Sentadita en la playa Solito está Cantando como yo canto San Juan, San Juan Guayando como yo lloro Mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad ¡Ay, qué bonito se baila! Y las damitas que están con la puñera ¡Ve, moviendo esa puñerita! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, mi hermano! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.